¿Todo bien, compadre? ¿Cómo ves al zurdo y qué crees que él tiene que tener un otro en su momento cuando afrontó a Vibol? Pues yo creo que la... Obviamente el alcance, el alcance, lo físico, este Vibol, el zurdo es un peleador alto, pesado, fuerte, creo que mide como 6, 2, 6, 3, algo así. Este, yo creo que también lo importante de esta pelea va a ser tirando combinaciones. El Canelo, el error que comitió al principio y por toda la pelea, que no supo cómo ajustarse, tiró un golpe a la vez. Quería noquearlo demasiado, quería noquearlo rápido. Y Vibol, como es inteligente, pues bloqueó el golpe y tiró sus combinaciones y obviamente al Canelo se le cansó un poco, pues no tuvo la condición necesaria para tirar más golpes, combinaciones, atacarlo, atacarlo, atacarlo. Yo creo que, obviamente, el zurdo aprendió mucho de esa pelea, pero tiene el zurdo muchas ventajas que no tuvo Canelo en esta pelea. Y lo que dice Canelo, que no piensa pelear, que no le gusta pelear con los mexicanos, pero sabemos que naturalmente debería de pelear el ganador de esta pelea contra Saúl. Claro, mira, este, yo nunca, yo nunca he escuchado a un peleador decir eso. Este, yo, yo vi una pelea entre Julio César Chávez y a Zabache Martínez, que obviamente son dos mexicanos, pero son, y nos dieron una gran pelea, quizás una pelea del siglo, ¿verdad? Dos mexicanos, y la razón por la cual la gente quiere ver a los mexicanos pelear es porque nosotros damos buenas peleas, peleas emocionantes, peleas difíciles, peleas fuertes, pero son peleas para la historia, ¿verdad? Imagínate una pelea entre Canelo Alvarez y Jaime Munguía, por ejemplo, cuando Jaime esté listo, en las 168 libras, o una pelea con Canelo y el zurdo Ramírez, dos mexicanos. Así que, eso de que no quiere pelear con mexicanos, pues no, la verdad que no lo entiendo, pero son sus razones personales. Y, por último, por mi parte, ¿es el zurdo llamado a tomar el trono, que eventualmente va a ser vacío Samuel Alvarez en el boxeador como la gran estrella mundial? Pues fíjate, mira, una derrota, una derrota no va, no le va a afectar al Canelo. Y eso es lo que la gente y el boxeador tiene que entender. Una derrota no te derrumba o no te quita, no te sacan el trono. El Canelo sigue siendo el Canelo. El Canelo sigue siendo la cara del deporte, por decirlo, ¿verdad? Así que, lo que el Canelo tiene que hacer es, nada, ajustarse, ajustar su plan de ataque, sus entrenamientos.